El 24 de mayo anterior, TVSUM Noticias publicó la información, familiares denuncian supuesta discriminación a niños de preescolar en la escuela en Pérez Celedón, quien se encuentra en materno en el Centro Educativo de La Hermosa. Afirman que el menor desde el primer día de clase sufre supuesta discriminación por parte de la docente de ese nivel educativo. Ante esta información, un grupo de madres de familia quienes tienen hijos con el menor salieron en defensa de la docente y hasta expresaron aparentes maltratos del niño hacia sus hijos. Por parte de mi hijo hemos tenido agresiones desde que empezaron las clases. En varias ocasiones él llegó golpeado, en una ocasión me lo jaló del cuello, me lo botó, hemos tenido palabras ofensivas hacia él, expresándose de una forma diferente. Él llega a contarme cosas que pasan en el aula, como por ejemplo que agrede a otros compañeritos, que también les pega, que este niño se quita sus zapatos, su ropa, que sale corriendo, que agrede tanto a los chiquitos como a la profesora. Mi hijo ha contado en determinadas ocasiones que la ha pateado, la ofende, en una ocasión le tiró un vaso de agua a la computadora, entonces es como ya repetitivo. Esta situación que expone esta madre es respaldada por otras, quienes manifestaron su preocupación por la situación que se vive con el pequeño y los aparentes maltratos constantes que reciben, lo que hace que muchas veces no quieran ir a la escuela a sus hijos. Estas madres de familia piden una solución pronta al Ministerio de Educación Pública, que no afecte tampoco al pequeño, pues consideran que los niños deben ir a la escuela a compartir y estar en un ambiente de paz. Nosotros queremos llegar a un buen término, no queremos perjudicar al niño, más bien queremos que se le dé la ayuda necesaria que tenga que dársele, verdad. La institución está ayudando en eso. Mi hija es una también de las afectadas. El niño me la agredió en varias ocasiones, me la empuja, una vez me le pegó por un objeto por la frente, en la cual la maestra me explica. Mi hija también llega a mi casa y me dice, mamá, es que me pegaron, me empujaron, o también le salen diciendo de que pinta feo, de que feos dibujos, o sea, cosas despreciativas hacia mi hija y la verdad no me gusta. En cuanto a mi hija tampoco ha estado, hasta incluso no le he podido traer a clases porque se queda llorando en el portón de la escuela. En muchas ocasiones me la ha tenido que llevar para mi casa porque digamos, es incontrolable los gritos que pega fuera de la escuela. Hemos tratado, incluso yo soy una de las mamás que tuvo que pagar un psicólogo para que me la viera, igual le pedí a la directora que me transfirieran a Nayara con un psicólogo para que me lo viera en el MEP y gracias a Dios he tenido respuesta de la escuela. Lo único que nosotros buscamos es como una solución, que nos ayuden, digamos. Que no se alargue tanto. Exactamente, que no se alargue tanto el proceso. Yo sí puedo hablar y decirles, ha pasado todo esto y esto, ya tiene 20 y resto de años mi hijo, que sigue siendo un niño para mí porque siempre van a ser niños. Él es de sillita de ruedas y aquí, gracias a Dios, en el pueblo y en la escuela, tuvo la mayor acogida, que es lo que nosotros queremos con este niñito, de que no se le excluya, que si tiene una algo diferente, que no sea la diferencia lo que nos haga verlo a él mal. Entonces, yo siempre he dicho y les he explicado a ellos, el derecho de uno termina donde comienzan los de los demás. Eso fue lo que siempre le inculqué a mi hijo y se lo inculco a ellos también. No, el derecho suyo termina aquí. Pero entonces, ya yo enfurecida con ella, yo le dije, ¿qué es lo que ustedes quieren? ¿Qué es lo que pretenden? Le digo yo, que a él se le golpee, que ya nosotros le digamos a nuestros niños, llegue y si a él se le hace algo, péguele. Eso no es lo que queremos. Nosotros no queremos la violencia entre ellos, queremos la armonía, la paz entre ellos. Y yo no sé, la verdad, ¿qué es lo que ellos desean? Nosotros solo buscamos que esta situación no pase más. No queremos que el niño sea expulsado, no queremos que tenga problemas. Simple y sencillamente queremos que acudan a la parte, no sé, si por parte de medicamentos, de hospitales o... O en el mismo momento que actúe rápidamente en una situación como esa. Correcto, que nos den una solución, un lugar en donde nos digan, bueno, este es el plan a seguir. Por supuesto, debemos recalcar, la profesora siempre ha estado anuente a ayudarnos a todas con esta situación, a decirnos, mamás, tranquilas, vamos a cambiar el plan, vamos a buscar una solución, vamos a seguir con los protocolos, a seguir. Entonces, por esa parte hemos tenido, creo que la respuesta necesaria por parte de la institución y de la profesora. De hecho, ya este caso se encuentra a nivel no regional, sino de MEP en San José. Entonces, creo que es un proceso que se tiene que seguir. Simple y sencillamente buscamos que estos actos de violencia que tienen hacia nuestros hijos, paren, que puedan convivir como niños que son y disfrutar este proceso que ellos tienen. El tema se mantiene bajo investigación en el Departamento de Asuntos Disciplinarios del Ministerio de Educación Pública, por lo que las madres de familia piden una pronta solución antes de que esa situación se pueda agravar.